Señor Garriga, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignacio Garriga, que también es diputado en el Parlamento Autonómico Catalán. Comienza la legislatura en Cataluña con un pacto entre PSC y Esquerra de por medio que ha llevado a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Al margen de lo de Puigdemont, que fue testigo, ahora lo analizamos con calma, ¿qué valoración política hace de las últimas horas de los mensajes que nos ha dejado Salvador Illa? Bueno, pues claramente al Partido Socialista y al señor Illa se le ha caído la careta, ¿no? Algo que nosotros llevamos denunciando desde el Partido Socialista era un partido separatista más. Claramente los acuerdos del señor Illa con el separatismo y los comunes es un proyecto continuista del separatismo. No hay absolutas diferencias con lo que ha hecho el señor Aragonés o Junts en los últimos años en Cataluña y la evidencia es cómo el señor Illa ha decidido oficializar la exclusión del español en Cataluña creando esa Consejería de Política Linguística, cómo el señor Illa también va a mantener, incluso incrementar los recursos a esa Consejería de Exterior destinada a potenciar el falso relato en el exterior con las mal llamadas embajadas y cómo el señor Illa ha comprado y mantiene esas consejerías ideológicas como puedan ser la de feminismos o la de acción climática. En definitiva, claramente el señor Illa ha decidido perseverar en todos esos errores estratégicos e ideológicos que ha convertido a Cataluña en una región que está en absoluta decadencia. Y lo peor de todo ello es que van a quebrar un principio fundamental que es la igualdad y la justicia volando por los aires la caja única ante el silencio de un gobierno de nación silencio cómplice, por supuesto, porque no podemos olvidar que si hoy ya está en la presidencia la Generalidad habiendo suscrito un gobierno tan contrario a los intereses de los catalanes y de los españoles es porque hay un gobierno nacional detrás que necesita al separar el poder. ¿Quién tiene la batuta de este nuevo gobierno en Cataluña? Porque algunos agarran a los perfiles de los nuevos consejeros. ¿Eso pierde trascendencia cuando está detrás Esquerra? ¿Es de ingenuos pensar que los consejeros van a tener autonomía suficiente? Absolutamente. Yo creo que hay que empezar a dejar bien claro la gran mentira que representa el señor Illa y la gran mentira que representa este gobierno que bajo las grandes y bonitas palabras de un gobierno técnico y transversal esconde el verdadero objetivo de este gobierno y fue muy claro el discurso del señor Illa ayer en su toma de posesión donde voy a destacar tres ideas fundamentales una, apelaba a la nación catalana proclamado el separatismo durante muchísimos años el señor Illa hablaba de la tercera gran transformación que quería impulsar y entendemos que esa gran transformación consiste en esa nueva estrategia que ha adoptado el separatismo camuflado en forma de Partido Socialista para convertir el Partido Socialista en la extinta convergencia y unión y quiero destacar también como él hablaba de que la lengua es la columna vertebral de la nación catalana bueno, pues claramente si alguno aún creía que Salvador Illa iba a impulsar el pasar página, como dijo en campaña electoral que iba a construir una Cataluña racuncordia y de alejar el separatismo pues claramente se ha desengañado porque el señor Illa claramente cuando habla de que va a venir a unir y servir ese gran lema que está repitiendo estos días pues claramente lo que quiere hacer es unir al separatismo en torno a su figura y servir exclusivamente a sus intereses con tal de mantenerse en el poder Aquí se ha cumplido el guión de inicio al menos sobre todo tras ese acuerdo cuyos puntos, cuya letra pequeña ya se encargó Esquerra Republicana de Cataluña de filtrarla ¿A partir de ahora qué? ¿Es un tiempo en el que los socialistas van a tener que ir pagando por fascículos todo lo que han firmado con Esquerra? Absolutamente Además, como bien saben, el separatismo como buenos extorsionadores que son lo sabemos como lo hemos padecido a nivel nacional con los sucesivos gobiernos tanto del Partido Popular en su momento como ahora del Partido Socialista pues se cobran los favores por adelantado Quiero recordar que el señor Sánchez lo hizo a cambio de 7 votos y el señor Illa lo ha hecho a cambio de 20 votos Luego claramente van a exigir que se vaya cumpliendo todo lo suscrito en el pacto que insisto, es un pacto que es contrario a los intereses de los españoles Es un pacto en el que ningún catalán podrá haber ni una sola medida para revertir la situación dramática de la seguridad que parecemos en Cataluña No van a encontrar ninguna medida específica para revertir a las más de 180.000 personas que siguen listas de espera para ser operadas en la sanidad pública o qué va a hacer el gobierno de Illa para acabar con el dramático 20% de familias catalanas que están en riesgo de exclusión social Luego claramente va a ser un gobierno que exclusivamente va a estar pendiente de contentar al separatismo y de lograr que el separatismo siga avanzando en su gran proyecto que no tengo ninguna duda que ya está pactado con el señor Sánchez que es la celebración del referéndum de otro determinado Estamos escuchando a Ignacio Garriga que es el secretario general de Voz que es diputado de esta formación en el Parlamento catalán Yo le pedía una valoración inicial en torno a lo que está pasando en las últimas horas lo que está ocurriendo y está claro que lo mollar lo esencial es ese concierto económico es ese cupo es esa independencia fiscal para Cataluña que es el primer paso para una independencia total que es el objetivo de Esquerra y de los independentistas teniendo en cuenta que ese concierto requiere un evidente cambio de la ley viendo el actual reparto parlamentario con una mayoría extremadamente frágil ¿cree que saldrá adelante en el Congreso o que ni siquiera va a llegar al Parlamento? Bueno, yo no descarto nada porque sabemos también que el señor Sánchez es un estafador profesional y va a intentar cumplir lo que le exija el separatismo pero cuando él decida y como él decida en cualquier caso si depende del Partido Socialista y de la mayoría parlamentaria pues estoy convencido que saldrá adelante nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que se atente contra la igualdad de los paneles y se cometa una ilegalidad más porque quiero destacar que este es un acuerdo que es contrario a nuestro ordenamiento jurídico vigente porque, insisto, es un torpedo en la línea de flotación del principio de igualdad y de solidaridad y de justicia que emana de nuestro sistema constitucional a partir de ahí veremos nosotros, yo creo que ante un gobierno que está rodeado de corrupción no solo personal, familiar, sino de partido un gobierno más débil que hace unos meses pues nosotros vamos a seguir liderando esa oposición para que sea el señor Sánchez pues lo antes posible un pretérito imperfecto y podamos empezar a construir la España del mañana En el asunto de la financiación autonómica del conjunto de las comunidades autónomas hay que afrontarlo eso es una evidencia ¿Qué propone Vox para mejorar la financiación del conjunto de comunidades autónomas? En primer lugar desmontar la gran mentira de que los impuestos los pagan los territorios que es algo que el separatismo pues ha liderado desde hace demasiado tiempo y que han comprado el resto de formaciones políticas los impuestos los pagan los españoles y quiero recordar que en Cataluña son los que más impuestos pagan y más numerosos para mantener la fiesta del separatismo en el exterior y los numerosos organismos que han creado durante estos años con la complicidad por supuesto del Partido Socialista Lo que hay que hacer para garantizar la igualdad y mejorar la financiación de los españoles es en primer lugar reducir el ingente gasto político que se destina a cosas que no revierten en el beneficio de los servicios públicos de los españoles Si reducimos ese gasto político superfluo podremos mejorar la financiación en el sistema del bienestar de los españoles mejorar la sanidad mejorar la educación mejorar la seguridad los servicios sociales ayudar a aquellas personas que les cueste llegar al final de mes que son muchas en España y por ejemplo garantizar ese gran derecho olvidado que es el acceso a una vivienda Luego yo creo que el gran mantra de la financiación no se trata tanto de si se destina más a un sitio que otro o más a todos a todas las regiones de España sino sobre todo cómo afrontamos el sistema de financiación que hoy en día es deficitario por unos políticos que durante demasiado tiempo han preferido destinar el dinero a cosas insisto que no revertían en la mejora de la vida de los españoles Luego empezando por ese principio acabando y reduciendo como decía antes por el gasto superfluo y abordando también el gasto dramático que suponen las autonomías estoy convencido que los gestores regionales podrían recibir mucho más dinero si eliminamos todo ese gasto que se desvía pues en duplicidad de organismos en subvenciones innecesarias y en una superestructura de la administración que lo único que hace es mermar los recursos que podemos destinar a las necesidades reales Entiende vos que la independencia fiscal es el paso previo para exigir el referéndum después de los indultos la amnistía el concierto estamos en la legislatura en la que se va a avanzar en esa consulta revestida bajo no sé cualquier eufemismo Pues si depende de Pedro Sánchez no tenemos ninguna duda quiero recordar como bien usted hacía el camino que nos ha traído hasta aquí no no solo esta última legislatura sino ya en 2017 cuando se fugó el delincuente Puchemón con un gobierno del Partido Popular con una mal llamada operación diálogo que empezó a blanquear al separatismo y lo que nos ha traído hasta aquí modificación de los códigos penales indultos amnistías ahora voladura de la caja única de la seguridad social y estoy convencido que van a seguir avanzando hasta poder llegar a la celebración de un referéndum es por eso que es muy importante romper todo tipo de relación y hacer una posición total, absoluta y frontal con el Partido Socialista en ese contexto no entendemos como hemos podido escuchar al Partido Popular hablar de que es más difícil entenderse con Vox que hablar con Junts nosotros entendemos que en un momento de esta gravedad donde el Partido Socialista está dispuesto a saltar todos los contrapoderes hemos de hacer una posición frontal y de distancia infinita con este Partido Socialista porque de lo contrario como bien decía el Partido Socialista está dispuesto a todo con tal de mantenerse del poder y si eso pasa por conceder un referéndum pues Sánchez lo haría ya he dicho ya he dicho Ignacio Garriga secretario general de Vox es diputado autonómico en Cataluña sesión de investidura no sé si en algún momento pensó que aparecería el expresidente el profeo en la votación pero en todo caso ¿cómo calificaría? ¿cómo lo vivió usted? ¿cómo calificaría lo que se vivió el jueves en Barcelona con la nueva fuga de Puigdemont? y si fue posible gracias a la cooperación de la Generalitat del Gobierno de España ¿quién tiene más responsabilidad en esa fuga? Bueno la jornada que tuvimos que vivir el pasado jueves fue de auténtica vergüenza de indignación profunda donde protagonizamos pues un espectáculo a nivel internacional bochornoso claramente Puigdemont es el ejemplo perfecto de la España Pedro Sánchez es decir unos pocos atropellan los derechos de una mayoría que con mucho esfuerzo y trabajo pues sostienen a una clase de políticos privilegiada evidentemente la gran pregunta es si por eso nosotros como ya anuncié hemos exigido y vamos a presentar una demanda y solicitar información en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña de quién está detrás quién ha organizado quién ha permitido pues todo esto desde Pedro Sánchez Marlaska la directora del CNI la Consejería de Interior en Cataluña los altos bandos de los Mossos de Escuadra porque claramente el prófugo más famoso del país por desgracia y yo estoy convencido que ha habido colaboración de muchas personas ha entrado a Cataluña sin ningún control ha podido recorrer algunas calles de Barcelona incluso ha podido dar un mitin subirse a un escenario salir por detrás y fugarse luego esto claramente evidencia que hay españoles de primera y de segunda y que han habido colaboradores para que este delincuente pues haya podido protagonizar este espectáculo humillante fue un día triste para los catalanes porque vimos como mientras a los humildes les embargan las cuentas cuando han dejado de pagar una cuota de autónomos o son la hacienda muy contundente para perseguir pues algunas faltas sin embargo a una persona que lideró un golpe de estado que lideró el enfrentamiento entre familias en Cataluña que malversó fondos públicos pues puede entrar salir con toda con total impunidad y ante la pasividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para depurar responsabilidades y para que paguen los responsables de este bochorno internacional escuchábamos aquí hace un ratito a uno de los responsables de los Mossos evidentemente hay una crisis dentro ahora mismo del cuerpo porque han hecho el ridículo la imagen que han expandido al exterior es muy mala ¿qué les cuentan ustedes de los agentes? agentes de base bueno pues efectivamente que están absolutamente desesperados de cómo han visto una vez más que el cuerpo de los Mossos de Escuadra ha estado instrumentalizado por unos políticos que se llenan mucho la boca de amar a Cataluña y de defender Cataluña pero que lo único que han hecho en los últimos años incluyendo instrumentalizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad regional pues es para su propio interés son capaces de utilizar a los agentes que deberían estar preocupados por garantizar la seguridad en las calles por cierto una región en la que la inseguridad no para de crecer de manera exponencial pues prefieren destinarlos para sus escenificaciones y para sus intereses separatistas pues claramente se sienten desamparados ven como una clase política les instrumentaliza en lugar de estar verdaderamente preocupados por lo que ellos sí están que es por cómo Cataluña se ha convertido en el foco de la delincuencia europea antes de que le saluden y le pregunten mis compañeros de mesa quiero recordar un asunto que parece aparcado por aquello de que la actividad judicial en el mes de agosto pierde velocidad eso es evidente pero es el caso de Begoña Gómez la mujer del presidente en una causa en la que Vox está personado temen que la querella que ha presentado la señora Gómez contra el juez peinado le termine apartando a este magistrado la causa y lo segundo que esperan de las pesquisas son pendientes de la instrucción de este caso porque al menos se va a poder prolongar hasta finales de septiembre que es el plazo que le ha dado la audiencia provincial de Marisa el juez peinado bueno el sentido común y los expertos en la materia parece que coinciden todos coinciden en que es absolutamente un despropósito y bastante inviable que pueda prosperar la denuncia de la señora Gómez porque carece de fundamento jurídico responde más a una pataleta de una familia de una persona que se ha visto rodeada de un proceso judicial del cual creía entiendo que no iba a ser nunca investigada ni siquiera juzgada y se la ha descubierto con el carrito a los helados utilizando la institución de la presidencia del gobierno para su beneficio propio y el beneficio de su familia y de sus amigos nosotros como hemos hecho siempre hemos liderado la batalla la defensa en definitiva de la legalidad de la igualdad de los españoles y eso nos hizo como fue en su día sentar a los golpistas en el banquillo y hoy pues perseguir no solo a Begoña sino a un presidente del gobierno a una familia y a un partido socialista corrupto hasta las entrañas nosotros vamos a seguir reiterando como saben esa acusación popular y esperemos pues como estamos haciendo creo con mucho acierto y aprovecho para felicitar a nuestro equipo jurídico pues destapando y desgranando pues todo el entramado que hay de corrupción y esperemos pues que que paguen por lo que han hecho y que eso suponga si no antes pues después la salida del gobierno de Pedro Sánchez y que caiga por fin el gobierno del partido socialista porque es gravísimo yo creo que no somos conscientes porque por desgracia cada día el partido socialista y el presidente del gobierno saca una carta peor que la del día anterior los españoles de alguna manera se están normalizando a la corrupción y a los actos pues absolutamente delirantes pero nosotros vamos a seguir insisto liderando la oposición y desenmascarando a un partido socialista que ha hecho de las instituciones su medio de vida y su objeto para beneficiar a todos sus amigos me va a permitir colocarme en un escenario que es posible que el día 30 de septiembre y la audiencia provincial de Madrid le diga al juez Peinado que tiene que archivar el caso ¿eso le permitiría al presidente del gobierno eludir sus responsabilidades políticas? hombre yo creo que si eso se produce en ese mismo momento el presidente del gobierno debería dimitir sé que tiene cero nivel o catadura moral pero nosotros haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos y esperemos que también lo haga el partido popular le preguntaba no por el hecho de la querella que ha presentado la mujer del presidente le estoy poniendo en el escenario de que la audiencia provincial de Madrid no el tribunal superior que es el que tiene que analizar en este caso la querella que va contra el juez en este caso que sea la audiencia provincial de Madrid la que decida que tiene que archivar el caso y por eso le preguntaba si eso le va a permitir o directamente eludir las responsabilidades políticas al propio presidente del gobierno no no por eso mismo lo digo es decir si eso se produce claramente ha habido una injerencia del gobierno de la nación de todo tipo de presiones como parece que supuestamente se están produciendo en ciertos entornos judiciales de que habría habido una injerencia del ejecutivo para que no se siguiera investigando al presidente del gobierno luego se confirmaría que estaríamos en una autocracia donde la deriva democrática de España pues cada día estaría peor que el día anterior y requeriría pues de una movilización no solo de la oposición sino del pueblo español para defender nuestros derechos y el estado de derecho en España es Ignacio Garriga es secretario general de Vox y le quiere preguntar Carmelo Encinas ¿Qué tal señor Garriga? Buenos días Muy buenos días Vamos a hablar algo de Vox porque en las últimas semanas su formación ha operado dos movimientos muy controvertidos el primero es la ruptura de la ruptura de acuerdos con el Partido Popular que ha provocado bueno pues cierta controversia interna como usted sabe había algunos vicepresidentes incluso que se han mostrado molestos con esa ruptura del acuerdo y luego está el otro movimiento es en Europa que nunca hablamos lo suficiente de Europa y Europa es importante en Europa han abandonado el grupo conservadores y reformistas que encabeza Meloni un grupo atlantista para unirse a los llamados patriotas europeos de Orban que es prorruso es líder prorruso además lo hicieron el mismo día señor Garriga que el señor Orban se fue a Moscú a abrazar a Putin y yo le pregunto si Vox ha abandonado el atlantismo o está en contra del atlantismo y se ha puesto a favor de digamos del del grupo parlamentario más prorruso que hay que son los patriotas europeos que encabeza Orban nosotros como decía salimos de los gobiernos que compartíamos con el Partido Popular fundamentalmente porque queríamos ser coherentes con nuestros principios queríamos ser fieles a nuestros votantes y entendimos que el Partido Popular no estaba dispuesto a respetar el acuerdo marco y los principios que Vox lleva defendiendo desde 2014 en las instituciones dicho esto nosotros vamos a seguir haciendo una posición en esos parlamentos leal al gobierno vamos a seguir trabajando para que esos acuerdos pues se puedan llevar a término incluso mejorar pues la la implementación de esos acuerdos porque nosotros somos fieles insisto a los principios con los que concurrimos a las elecciones electoral a las elecciones en esas regiones a partir de ahí el Partido Popular contará con nuestro apoyo si las medidas pues van para mejorar el día a día de los españoles en esas regiones y por supuesto contará con nuestra oposición si decide abrazar las políticas del Partido Socialista evidentemente con todas estas decisiones hubo un acuerdo en el Comité Ejecutivo Nacional en el cual déjeme que con todo respeto le matice no hubo discrepancias evidentemente hubo planteamientos sobre todo pensando en los equipos que salían de los gobiernos ahí nuestros vicepresidentes mostraron una gran humanidad pero a la vez también demostraron pues que hay una unidad de acción y una unidad unas expresiones señor Garriga sí que hubo digamos de que no agradar no le resultaba agradable ni parecía bueno eso que le digo con una decisión que tomó según cuentan la dirección un poco manu militar y eso es lo que nos llegó bueno yo ahí yo ahí le reconozco que fue un comité ejecutivo nacional formado por 20 personas donde todo el mundo habló donde todo el mundo se expresó y eso de la manu militar y forma parte más de la literatura de algunos medios de munición ya le digo yo que nada tiene que ver con eso se lo digo de verdad que fue todo con sentido común y evidentemente todos coincidíamos en que ante los sillones nosotros queríamos poner por delante nuestros principios y respecto a su pregunta sobre Europa yo le digo que nosotros no hemos variado absolutamente nada de nuestros principios seguimos defendiendo lo que usted cataloga como el atlantismo seguimos defendiendo la libertad la soberanía de las naciones y quiero recordarle que nosotros cuando estábamos en el grupo del ECR también teníamos como socia a Marine Le Pen y es la situación en la que nos encontramos ahora que estando en otro grupo seguimos teniendo una magnífica relación y una relación bilateral con Giorgia Meloni con nuestros socios de Fratelli de Italia y los principios siguen siendo los mismos y ese acuerdo que se hizo público el día que curiosamente el señor Orban estaba con Putin se podría haber hecho público días anteriores donde Orban estaba con Zelensky luego eso de verdad yo quiero dejar bien claro que a pesar de que hay muchos cuestiones si están ustedes de acuerdo con la actitud de Orban que ahora mismo preside la Unión Europea por cierto de ponerse del lado claramente de Putin en un conflicto que bueno pues que Europa el conjunto de Europa se ha puesto a favor de Ucrania porque entienden que ha sido un país invadido en su soberanía y nosotros creo que ustedes tienen que aclarar un poco su posición no pero vamos es que te lo digo con todo mi respeto es un poco insultante que se nos cuestione nuestro posicionamiento a favor de la defensa de la soberanía de Ucrania cuando nosotros lo hemos manifestado por activa y por pasiva en el Congreso de los Diputados evidentemente nosotros con los socios europeos tenemos muchos puntos de coincidencia y en algunos puntos en los que no coincidiremos igual que nos ha pasado con Marine Le Pen nos pasará con nuestros amigos de Chega en Portugal con nuestros amigos de Polonia o de Hungría a nosotros nos une algo a todos a todos los que pudimos congregar en el acto que celebró Vox en junio que era en primer lugar la defensa de la soberanía de las naciones la defensa de las fronteras europeas el reivindicar y defender una civilización occidental que está amenazada por unas políticas de unas élites por una inmigración ilegal por unas formaciones políticas progresistas de ideología UOC que pretenden volar por los aires los cimientos de nuestra civilización y eso es lo que nos une a partir de ahí insisto evidentemente habrán diferencias con nuestros socios pero que tenemos un objetivo común que es defender la Europa de las naciones libre y soberana a partir de ahí quiero dejar bien claro que Vox sigue defendiendo lo mismo desde 2014 lo único que ha cambiado es que hay muchos intereses en intentar ponernos en contradicción con nuestros socios europeos pero que es algo que nosotros hemos insistido en muchas ocasiones tenemos magnífica relación con Giorgia Meloni como tenemos con la señora Le Pen como con el señor Orban o como con los líderes de Chega o de Polonia nosotros nos une el defender Europa como la que los fundadores querían o aspiraban a que fuera y que hoy claramente pues está muy alejada de lo que debería ser nos queda poco más de un minuto la última se la va a hacer señor Garriga Jorge Vilches buenos días señor Garriga buenos días que cree volviendo a España que cree usted que va a hacer Salvador Illa con la sentencia del 25% de la docencia en castellano porque ha puesto en la consejería de política lingüística a un personaje de Esquerra y en la consejería de educación una persona que trabajó con el gobierno de Pera Aragonés que va a pasar con esos castellanohablantes y con la sentencia en Cataluña que cree usted pues por desgracia pasará lo mismo que lleva pasando en los últimos 40 años que vamos a estar absolutamente abandonados donde se va a seguir pisoteando nuestros derechos porque como dijo el señor Illa ayer en su discurso de toma de posición hablaba en que la lengua catalana es la columna vertebral de la nación catalana luego claramente es una declaración de intenciones algo que no nos sorprende porque quiero recordar que el señor Illa ha apoyado al señor Aragonés en los últimos años toda su política lingüística y con la oficialización con esta consejería de excluir el español de los colegios de los espacios públicos pues claramente vamos a seguir estando pues desamparados y viendo cómo no se respetan las sentencias judiciales nosotros vamos ¿Y qué va a hacer Vox al respecto? Pues denunciar este atropello de nuestros derechos señalar al consejero en este caso nuevo de educación como bien decía usted ex miembro de Seguro Republicana al señor Illa y exigir ante los tribunales que se respete un derecho fundamental que es algo de sentido común ¿no? Que nuestros hijos puedan ser escolarizados en la lengua común de nuestra patria Pues Ignacio Garriga es secretario general de Vox una vez que ya has sido investido presidente de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa una vez que ya ha tomado posesión su gobierno entiendo que tomar algunos días de vacaciones o no es posible Bueno procuraremos procuraremos porque la familia y porque el nuevo curso también yo creo que volverá cargadito y merece tener la mente despejada para seguir liderando la oposición Que vaya todo bien Gracias por estar en el arranco Un fuerte abrazo